Este video será especial En este video cada una va a decir Yo opino que es Niño, yo opino que es Niña Iris, este video Va a ser para que cada una Opine que cree que va a ser Así es que ahorita Bueno, empezamos por tu hermana Vos Christy, que opinas Que va a ser tu sobrino O sobrina Lo que vos sentís Lo que vos crees Yo creo que es Una niña Niña, la Cristina es niña Vos ya dijiste que sentís Que es un niño Niño, la mamá Yo soy la mamá Así decir, para cuando lo vea En unos mil años Y creo que es Y yo creo que es No, es que estoy en 50 Indecista No, no, no sabría decir Porque por ti ya siento que es niño Y por ti ya siento que es niño ¿Y por qué no le haces una ultra a ella? Ya me la hice Pero no me la han querido enseñar Ah, sí Darwin A ver por un día Vos crees que Vos crees que vas No la trajo Dice que escondida la tiene Y por que no la trajo Si la tenías que traer No sé por qué no Si es loca Si hoy la tenías que traer No, usted es mentira Bien, yo le pregunté Y me dijo que no la trajo Mañana Pues no Mañana si viene a Cara Sucia Que te la traiga Si porque tengo que ir Y llevar Si Vos que crees que va a hacer Lo que vos decís Ah, va a ser Niño Vale Es una criatura Pero de que sexo No Una niña te va a dar la suerte Niña Vale Van dos contra Cero Vale Johanna No, no Usted cree Que va a ser Niño 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 Vaya ¿Usted es Delmi? Una niña Niña Una niña Es niño Niño Yo siento que va a ser Un bebé Sí Un niño Niño No Niña Niña Ah, yo sé No lo puedo preguntar Ajá Le voy a preguntar Es que a mí me da pena Preguntarle Preguntarle ¿Vos qué crees que va a ser? Ya está bien Niño Hacese la voz Pero yo grabo Después de cuánto tiempo Quieren que digan Hola Adiós ¿Qué crees que eres? Niño 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 Hacese la voz Niño 100% Están sabiendo lo que es Ajá ¿Qué crees que va a ser? 50-50 Es que no sabe Uno Ajá Uno Sí Ya me había dicho que es niño Ajá Es que yo Como les digo Hay días que siento que es niño Y hay días que es niña Pero ahorita siento que es niño Ah, pues niño ¿Qué crees que va a ser la criaturita de la Ibis? ¿Qué sientes desde el fondo de su corazón? Niña Niña Vale Vamos Estamos preguntándole todo ¿Qué opinan? Pregúntale a la otra abuela Yo creo que es niña Ah, pues yo le vamos a preguntar Adivinando, ¿verdad? Ajá Que es niña Vale, vamos Por aquí van a cocinar Aquí están ya con la carne Ahí está, vean Ay, qué rica es la conbrasita Qué bien buena Estoy en la plaza Son de carne Mi mami se vino aquí a ayudarnos Con 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 Lo de la comida Y también porque la Ibis quería que estuviera Como ustedes saben Los Otros Las otras muchachas no están aquí Porque ellas andan grabando en Aventuras Plus Por eso estamos solo nosotras Y usted, mami ¿Qué cree que va a ser el bebé de la Ibis? O sea, ¿qué siente usted? Yo pienso que es niña Niña Pero Siempre me equivoco Porque en el de la Armida Dije que el niño Porque como ella estaba bien demacradita Ajá Y como siempre cuando es varón Dicen que la mayoría de las mamás se ponen delgadas Pero igual con la Tati me equivoqué Porque la Tati se puso bien delgada Se puso demasiado delgadita Y yo le dije a la señora suegra de ella Ay, no, yo me preocupo que la Tati está muy delicadita Y bien, y bien, este Demacrada Le dije yo Y ella Pues ahí Yo pensé que Yo así como Quien dice Sí, y come Ajá Pero su comidita no Ajá Como que la tenían descuidada Sí, le dio No Es que yo lo que Como hay embarazos Que así son Sí, es que depende de cada cuerpo Yo decía Quizá varón va a tener Decía yo Porque muy demacradita Pero no Ahí está el gran varón La Alisa Ajá Es que depende de cada cuerpo Pero la mayoría Quizá la mayoría de mamás Cuando van a tener niños Es que se ponen delgadas Por eso siempre dicen Yo de todos los embarazos Yo mamá Pues no, también Yo también No, yo pensé que me amoré Bien gordita Y a mí me decían Ay, usted sí se mira bonita Así embarazada Ay, nunca la vi embarazada Claro, yo me decían Mami nunca la vi embarazada Yo soy la última Tilia, yo no sé Yo no sé Si yo soy la que así va Pero yo me acuerdo Que yo la vi embarazada De la Mercy Vos tenías como dos años Ya estabas vieja Como dos años tenías Yo no sé si yo estoy loca Estás loca Porque tenías como dos añitos Pero Mercy Hay personas que te recuerdan Sí, ajá Sí, es cierto Vaya, Roxana Ay, no, vos no te puedo preguntar ¿Pregunta? No Porque te puedes reír Yo te conozco Las mentiras Mejor no Mami Este Si chistar es niña Si chistar es niña Usted nunca va a saber Nunca va a saber Hasta mañana La Iris La Iris que te dijo ¿Qué cree que va a ser? Niño Niño La Iris dice que antes sentía que niña Pero hoy niño La mayoría Creo que la mayoría ha dicho No, quizás empate Porque yo Niña Yo opino que va a ser niña Pero ya veremos Ya veremos Porque ahorita solo son suposiciones Pero ¿Y la otra es bella? Sí, varias dicen niños Y otras Ajá Y otras dicen niña Entonces estamos como que ¿Qué será? ¿Qué será? Yo digo niña Yo también Yo también Y cuando la hermida Y esa huya Cuando la hermida Ya cuando supimos Que iba a hermida Él diciéndome Que yo Y el chino Y esa mala Ahí está La gran Niñota Ay, sí Y así Y la Solo carne Se va a hacer con arroz ¿Verdad? Las tortillas Ya se encargaron Ajá Y el chimón Ajá Y todita Y Es que así Fue aquel día Que llegó la hija ¿Qué pasó? Estaba bien gruesa la carne Ah, sí Ajá Cuidado Mimi Te vas a caer Hola Y vos Roxana Cuando te embarazaste Vos se pusiste delgada Como el quinto mes ¿Verdad? Estaba Estaba delgada Ya después Porque engordaste Ajá Y te pusiste bien Cholotona Como del cuarto mes Ajá Yo después estaba No Y vos Ajá Y fíjate que con la Angela Fue igual No, pero la Angela Quizás En el último mes Engordó Porque los Los primeros Siete meses La Angela Sufrió bastante De Vómitos Y cosas así Que eso Es que yo también Pero lo que pasa Es que Así En buen plan No me gustaba Ser escandalosa Con la sentilla Así Cosas así No A lo que voy Es que Pasó vomitando Todo el tiempo Y obviamente Eso no te deja La comida Ajá Comes y lo echas Entonces hay mujeres Que les va súper mal Que no 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 Se pueden mantener Nada en el estómago Porque yo Solo en los primeros Tres meses Ajá Que te dio una gran pala Ya Cuando lo comiendo Ay Pero no grabamos No Es que no se podía decir Andábamos en un potrero Allá por los Nances Creo que todos Los conocen Y andábamos grabando Y terminamos de grabar Y eran quizás Como a las 11 Y terminamos de grabar Y ya veníamos Bajando Tú te pusiste Blanca Cuando le he hablado Ya que me esperaron Me tiré Y estuve tirada En el celu Y me tiré Y me murió Y me terrible Sí lo fue Que yo cuando me agarraba Y eso Solo con un vaso de leche Ajá Sí te dio bien feo Te vamos a preguntar algo Ajá ¿Vos qué crees Que va a ser tu sobrinito? Niño o niña? Niño ¿Niño? En serio Sí Y el niño presente Pero no sabe No sabe, ¿verdad? Vaya pues Porque ya lo vamos a descubrir O sea, niño contra niña Yo digo que niña Pero lo vamos a amar Sí, sea lo que sea Ay Si es un Luisito O si es una Vanecita Así que nosotros Volvemos